Estados Unidos y Panamá firmaron un memorando de entendimiento para deportar vía aérea a los migrantes procedentes del llamado Tapón del Darién, ubicado entre Panamá y Colombia. El acuerdo mermará el negocio que la dictadura orteguista ha montado alrededor de los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. El politólogo e investigador nicaragüense Manuel Orozco aseguró a Confidencial que, entre enero de 2023 y mayo de 2024, han cruzado entre 1.200 y 2.500 migrantes al día a través de la selva del Darién. El especialista en temas de migración estima que el plan de repatriación disminuirá a la mitad el flujo migratorio a través de esa ruta y con ello también disminuirán los ingresos del régimen que cobra a cada migrante un monto de 150 dólares, por un supuesto salvoconducto. Estados Unidos anunció que destinará 6 millones de dólares para financiar el acuerdo migratorio con Panamá que incluye los vuelos de deportación. El dinero también se usará en programas de entrenamiento y asistencia técnica a las autoridades panameñas. Por ahora, ninguno de los dos gobiernos ha detallado durante cuánto tiempo se realizarían las deportaciones y con qué frecuencia serán los vuelos. Según las autoridades, se trata de un programa piloto para expandir las labores de repatriación de Panamá. Aseguraron que los migrantes deportados serán aquellos que no tengan necesidad de protección internacional o no cumplan con los requisitos legales para permanecer en el país centroamericano.